¡Vaya! ¡Esa máquina en verdad lo mantiene vivo! ¡Adiós! ¡A mi único y verdadero amor! ¡Ninguna riqueza del mundo podrá suplir el vacío que siento ahora que mi viejo cuerpo de mierda ya no puede hacer nada de valor! ¡Oh, fantástico! ¡Nos va a hacer el trabajo! ¿Deberíamos entrar y amarrarle la cuerda? ¡Oh, no! ¡Ahora me están achotando los mocosos huérfanos! ¿Quiénes diablos son ellos? ¡Oh, no! ¡Señor, ellos son! ¡Pero vienes, señor Lain! ¡Odio con toda mi alma a los niños intensos y apistotos! ¡Vinimos a convencerlo de que no se suicide! ¡Trayéndole la bendición de los que están arriba en el cielo! ¡Y que se beneficiaron de sus increíbles avances tecnológicos! ¡No! ¡Eso no! ¡No olviden que... ¡Señor Lain, si nos permite dar... Nuestra humilde opinión, creemos que es mejor que siga adelante con el proceso de suicidio! O sea, ¿qué quieres hacer con todo ese dinero ahora que estás viejo y achacoso? ¡Es una pregunta seria! ¿Puede ayudar a repartir todo su tesoro por el mundo entero? ¡Y fomentar mucho el bien con eso! ¡Y quedar satisfecho! ¡No! Podría pagar nuevos hospitales y escuelas ¿Por qué no me dejan morir en Pudge? ¡Oh, suena que necesitas ayuda, viejito Moxie! ¿Qué tenemos para este viejo amiguito? Hay armas blancas, ballestas, bombas atómicas, una escopeta antigua, revolveres en tres colores, motosierras, guitarras... Él es más clásico que eso Aún quedan razones de sobra para vivir, señor Lyle Muy bien, parece que no salió de la cama en meses ¡Ah! ¡El amor es hermoso a cualquier edad! ¡Le mostraremos! ¡Sí! ¡No!